En esta ocasión vamos en camino hacia el rancho del Zapote, municipio de Cañadas de Obregón, en los Altos de Jalisco. ¡Miren qué bonita vegetación en estos lados! ¡Una chulada! ¡Miren nomás qué chulada de amanecer aquí en el Zapote! No, 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 esto es chulada, para toda la raza que extraña al rancho, ¡miren! ¡Miren qué bonito! ¿A dónde vamos a ir, Nel? Al río. ¿Al río? Al río. Aquí andamos con él, ¡miren! ¡Miren nomás qué bocinón trae! ¡Échale cuqui! ¡Saludos a toda la raza! ¡Miren nomás! Y luego aquí está, aquí está una, ah, este es un toro. Ni cómo ordeñarlo. ¡Todo también! Eso fue improvisado. ¡No! ¡Córtale el chavo! ¡Córtale! Bienvenidos a un video de expedición aquí con Nel y con Beto. ¡Miren nomás qué chulada! ¿Qué me voy a llevar? A ver, échala. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Sí, ¿Va? ahora si ya pescamos venimos un poco mojados ahí nos vamos vamos para el zapote vamos para el zapote yo sacamos pescado mira yo sacamos nada viene vacía casi está vacía ¿verdad? ya con una atarradita pequeñita pero muy segura por favor si alguien si bajan y lo usan lo dejan un poquito atrás ¿ya vieron? si bajan y lo usan por favor déjenlo aquí cualquier individuo que use este utensilio tan necesitado en tiempos póngalo para atrás bien lavadito para que sirva para otro día ¡vámonos! esta subida se sube con bastón iren iren y para todos los que no conocen este es un mini nopal y tiene sus mini tunas ahí y bueno nos la pasamos muy bien en el río nos fue muy bien y hasta el próximo video ¡suscríbete al canal!